Cumbia Nova Hoy sigo enamorado de tus besos Hoy sigo aprendiendo de tu amor De aquellas veces que hemos pasado juntos Pero aquel verano fue el que me marcó Hoy eres tú el amor de mi vida Amor de estudiante el tiempo pasó Eres la mujer de mis sueños Por siempre conmigo vivirás El mundo y mi vida yo pondré a tus pies Mi vida te amo por siempre mi mujer Gózalo, publicidades Rafa en Los Ángeles, California Y un éxito más para DJ Real Juventud Y publicidades Rafa en Los Ángeles, California Hoy sigo enamorado de tus besos Hoy sigo aprendiendo de tu amor De aquellas veces que hemos pasado juntos Pero aquel verano fue el que me marcó Hoy eres tú el amor de mi vida Amor de estudiante el tiempo pasó Eres la mujer de mis sueños Por siempre conmigo vivirás El mundo y mi vida yo pondré a tus pies Mi vida te amo por siempre mi mujer Día nueva ¡Gracias! ¡Gracias!